DJ Jan en Radio Oasis en Rook and Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook and Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook and Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook and Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook and Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook and Pop I want to lay it at your feet Cause girl I was made for you Girl you were made for me I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me? I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't give it all to you baby Can you give it all to me? Oh, 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 oh Did you know, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. A los peatones y a toda la bola de golfos y mandilones Y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo es por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo 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 por el rock and roll Y todo por el rock and roll 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 Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un rock and roll El sacrificio de mis padres Los zapatos de un charol Los dominos en el rock and roll Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral Y la tribuna gritan gol El lunes por la capital Todo por el rock and roll Todos giran Todos giran Todos giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa en mi coro Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa en mi coro Yo te conozco de antes Desde antes de ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui No me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Llevo la voz Gracias por ver el video.